Música Bienvenidos a la Personería Envigado Unidos por los Derechos Humanos. Este es un espacio institucional al cual hemos dado inicio desde el año 2013 y que hemos decidido denominar de esa forma porque queremos indicar que la lucha y la defensa de los derechos humanos no solo es un compromiso de las personerías municipales sino también de las administraciones centrales, de las entidades descentralizadas y de la sociedad civil. Sepan y entiendan que también tienen un gran compromiso en la guarda, promoción y protección de los derechos humanos. Este espacio busca básicamente promover, promocionar y proteger los derechos humanos como esas garantías inherentes al ser humano y que la comunidad conozca ante todo cuáles son los mecanismos de protección cuando exista vulneración o riesgo de vulneración de esos derechos. Música La doctora Virginia López Flores asumió en el 2016 nuevamente el reto como Personera Municipal de Envigado. La transparencia en su gestión, así como el conocimiento y la experiencia en el cargo fueron algunos de los pilares que permitieron la continuidad del proceso que desde el 2012 lleva a cabo la doctora Virginia. Quien durante su segundo periodo ha luchado por fortalecer las pedagogías en pro de la paz, la sana convivencia y el post-conflicto. Unidos por los Derechos Humanos es la consigna que quedó trazada desde el primer día en su cargo como Personera Municipal. En aras de garantizar la guarda y promoción de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, personas privadas de su libertad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, habitantes de la calle, población LGTBI y afrodescendientes, así como a todas aquellas personas que se les estén violando o que tengan amenaza de vulneración a sus derechos. Música Yo soy Virginia López Flores, abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista y magíster en Educación y Derechos Humanos de la misma universidad. Actualmente estoy adelantando una especialización en Gerencia del Talento Humano en la Universidad EAFID. Ingresé al municipio de Envigado en el año de 1997, tuve la fortuna de llegar a ser abogada asesora en el Honorable Consejo Municipal de Envigado. Posteriormente fui trasladada a la Secretaría de Hacienda, al Departamento de Ejecuciones Fiscales. De allí tuve también la fortuna y la buena experiencia de ser trasladada a la personería municipal de Envigado, donde inicialmente ocupé el cargo de profesional universitaria. Años después, con un cambio en la denominación del cargo, fui nombrada como personera delegada. Y tuve una experiencia maravillosa porque allí trabajé continuamente con la comunidad del municipio de Envigado, pues mi función era la interposición de los mecanismos de protección de derechos humanos. Fue una labor muy grata, fue una labor muy linda y fue una labor que me permitió en los años siguientes aspirar a ser personera del municipio de Envigado. Luego de haber desempeñado el cargo de personera delegada, fui elegida en el 2012 por el Honorable Consejo Municipal de Envigado como personera municipal hasta el año 2016. Posteriormente y a través de un concurso de méritos en el 2016, logré obtener el primer puesto y volví a ser ratificada como personera del municipio de Envigado hasta el año 2020. En su firme propósito de acercar la entidad a la comunidad, ha mantenido las puertas de la personería abiertas a los ciudadanos, con el fin de escuchar cuáles son sus necesidades y así reforzar los procesos y funciones que viene desarrollando desde hace ya varios años para alcanzar el cumplimiento de los objetivos y sobre todo su compromiso con la sociedad. Este cargo lo he desempeñado en todo momento con amor, con transparencia, con dinamismo, con celeridad. He sido reconocida por el CIPE, el Círculo de Periodistas de Envigado, por la lucha en la promoción y defensa de los derechos humanos. De igualmente se nos hizo un reconocimiento bien importante por ser una de las mejores personerías del país. Hemos tenido unos logros bastante importantes en dotación, en infraestructura, en recurso humano, todo ello tendiente a un mejor servicio para la comunidad del municipio de Envigado. Asimismo, la doctora Virginia ha continuado su trabajo en conjunto con las instituciones educativas, en las que ha venido realizando capacitaciones a los representantes y personeros estudiantiles sobre sus derechos, prevención de la violencia intrafamiliar y promoción de la cultura de paz y tolerancia. Además, este proyecto se fortalece a través de los comités de convivencia de las instituciones educativas, con quienes se hace un profundo énfasis para la prevención del acoso escolar, así como la distribución de cartillas sobre los derechos humanos y paz, en la que se invita a los estudiantes a promover la tolerancia y la sana convivencia. Mira a este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? ¡Vete a tu casa! ¡Es inútil! ¡Sí! ¡Dedícate a otra cosa! ¡Parece tonto! ¡Déjalo! Si estás al día, Cable Mío te premia. con 3 motocicletas AKT 125, 9 televisores de 32 pulgadas y 100 suscripciones gratis por un año. Fechas del sorteo, abril 13, mayo 18 y junio 15 del 2018. La rifa se efectuará en vivo y en directo por el canal Mi Gente TV, en el programa La Tienda de Mi Barrio a las 4 pm. Cable Mío premia tu fidelidad, autoriza Coljuegos. Cable Mío premia tu fidelidad, autoriza Coljuegos. La Tienda de Mi Río Bollada Asegúrate que lo entregas el lunes, ¿eh? Hola. Oh, chicos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Una pregunta! ¡Dime la cartera! ¡Ya démela! Niño, quítate. ¡Ajá! ¡Dime la cartera! ¡Dime la cartera! ¡Señor! ¡Ten fin la cartera! ¡Dime la cartera! ¡Señor! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Proyectos como el Carril de la Paz permitieron que la personería del municipio de Envigado fuera reconocida en un primer lugar en la categoría Personerías del País por ese importante proyecto de promoción de la paz. Este año se reafirma el compromiso de la entidad con la protección de los derechos humanos, en especial con los sectores y población vulnerable. Por esto, dos veces al mes se realizan visitas a la cárcel municipal, centros geriátricos, centros de emergencia y unidad de reacción inmediata URI. Mi equipo de trabajo está conformado por un grupo de líderes, quienes con alma, vida y corazón cumplen a diario esa sagrada y sublime misión de promover y proteger los derechos humanos en el municipio de Envigado. Nuestra secretaria ejecutiva, nuestro asistente, nuestra técnica de archivo, nuestra asesora de control interno, nuestros personeros delegados, encargados de participación ciudadana, de vigilancia de la conducta oficial y los funcionarios del centro de conciliación, han hecho posible estos avances de la personería del municipio de Envigado que hoy tenemos. La personería municipal de Envigado en promoción de los derechos humanos realiza capacitaciones a diferentes grupos poblacionales, víctimas del conflicto armado, mujeres víctimas de la violencia, personeros y representantes ciudadiles, veedurías, juntas de acción comunal y personas en situación de discapacidad. Te los invitamos a todos a que participen de estas capacitaciones. Desde la personería municipal de Envigado estamos haciendo un llamado a ustedes, nuestra razón de ser, los usuarios, para que hagan uso de todas las herramientas que tienen a su disposición dentro de la personería municipal. Incluso una de ellas es el tema de recepción de quejas. Cuando ustedes sientan que han vulnerado uno de sus derechos como ciudadanos y tengan una queja en contra de un funcionario de la administración pública o de los entes descentralizados, incluso de miembros de la Policía Nacional, se pueden acercar acá a nuestras oficinas, donde con gusto los atenderemos. Además, la personera continúa con la descentralización de sus servicios a través de las brigadas Personería en su barrio, en las cuales se brinda información a la comunidad sobre el portafolio de la entidad, se prestan asesorías jurídicas y se realizan trámites. Estas jornadas se han llevado a cabo con éxito en el Centro Gerontológico Atardecer, Proyecto VIP La Cuadrita y la institución educativa Pantanilla. ¿Sabía usted que la personería municipal se desplaza hacia su barrio para ofrecer los servicios? En esas jornadas, la personería con sus funcionarios ofrecemos todas las asesorías requeridas por la comunidad. Para mayor información, los invitamos a que vengan acá a la entidad, conozcan de esto y estén prestos a las próximas brigadas socios jurídicas. En aras de generar un cambio real y duradero, la doctora Virginia durante su primer periodo logró poner en funcionamiento y a disposición de la comunidad nuevos espacios como el Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y un auditorio propio de la entidad, los cuales se encuentran dotados con la alta tecnología requerida para brindar un excelente servicio. Esto es un reflejo del compromiso social que tiene la personera municipal. Hoy el Centro de Conciliación de la Personería Municipal de Envigado es un éxito, es un proceso totalmente exitoso en el municipio. En poco más de cinco meses, llevamos unos resultados de más de 1.200 asesorías brindadas a la comunidad, alrededor de unas 600 solicitudes de audiencia, alrededor de unas 400 audiencias efectivamente realizadas y un indicador de efectividad en la resolución del conflicto de alrededor del 70%. Es decir, de 100 casos que llegan al Centro de Conciliación, 70 salen con una solución pacífica, adecuada, oportuna y ágil de los conflictos de la comunidad. El Centro de Conciliación de la Personería Municipal tiene proyectado en el 2020 ser reconocido a nivel nacional e internacional como un gestor de la reconstrucción del tejido social, de la solución pacífica, de la solución dialogada a los conflictos. Vamos camino a ello y por eso en este momento estamos buscando certificar el centro dentro de la norma técnica para avanzar en estándares de calidad. El Centro de Conciliación de la Personería Municipal se avizoró desde el principio como un eje articulado a los demás procesos administrativos, académicos, judiciales, todas las instancias. Y hemos hecho alianzas muy valiosas que nos han llevado al posicionamiento y al éxito del centro. Uno, el trabajo articulado con las secretarías de la Administración Municipal. Hemos hecho trabajo articulado con Bienestar Social, Secretaría de Educación, Secretaría de Equidad de Género, la Dirección de Convivencia. Un eje principal en el inicio de nuestro nacimiento fue la Universidad de Envigado. Hemos hecho un trabajo articulado con la Personería Municipal de Medellín para liderar la Red Nacional de Centros de Conciliación Públicos. Es de resaltar y invocar que en Antioquia solamente hay dos centros de conciliación públicos. El de la Personería de Medellín y el de la Personería de Envigado. Lo que lleva a reconocer la vocación y la decisión y la convicción del municipio de Envigado y la Personera Municipal por estos mecanismos alternos y que traen beneficios en la convivencia pacífica de la comunidad. El Centro de Conciliación de la Personería de Envigado está para ustedes los envigadeños. ¿Para qué? Para cuando tengan algún tipo de conflicto con una de las partes y quieren buscar una forma ágil, sencilla y gratuita a través de personas altamente calificadas como los conciliadores que hacemos parte de este grupo tan importante del Centro de Conciliación, pueden venir y dirimir sus conflictos. Como dijo Indira Gandhi, no se le puede dar la mano a quien tiene el puño cerrado. Es importante abrirnos a qué? Abrirnos al diálogo, a la comunicación, a la conciliación. Hagamos de la conciliación un estilo de vida, un estilo de vida personal, comunitario y de municipio. La Personería Municipal de Envigado invita a toda la comunidad envigadeña si considera que se les está vulnerando algún derecho fundamental, se acerquen a nuestras oficinas con el fin de utilizar los distintos mecanismos constitucionales para proteger sus derechos. Recordándole que todos los servicios que se prestan en esta entidad son totalmente gratuitos. La Personería Municipal de Envigado 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 Caballeros, pero siempre se prueba. Ya lo he solicitado. Se está quedando sin resolver. Es imposible por la fuerza. Esto es lo menos. Ahora el momento. Disculpen. Tú y tú. Y poderlo averiguar. Disculpen. Tiene que ser de esa manera. No de otra. Disculpen. Hay algo que quiero decir. Fami Tours y Olvi Tours te invita a viajar a Coveñas. El plan incluye transporte de bus climatizado de turismo, alimentación completa, desayuno, almuerzo y cena. Seguros de viaje. Alojamientos en acomodación múltiple en los apartamentos Las Mucuras. Tours a Tolú a la Ciena Galaca y Manera, que incluye los Bici Taxi y el recorrido ecológico en bote. Por tan solo $310,000 pesos por persona. O el plan básico $290,000 pesos, que no incluye los recorridos. Para más información, puedes llamar al 596-7769 o al 314-845-9114. Nuestras funciones misionales son garantizadas y prestadas a la comunidad envigadeña en las tres sedes de la Personería Municipal. En la sede principal está un grupo de funcionarios quienes son encargados de la interposición de los mecanismos de protección de derechos humanos. Las tutelas, los derechos de petición, los recursos. Toda esa clase de mecanismos y de garantías que son básicos para que la comunidad envigadeña de verdad entienda que hay una entidad que garantiza y apoya esa lucha por los derechos humanos. Contamos también con una segunda sede de la Personería Municipal, donde están ubicados los personeros delegados, que son aquellos funcionarios del nivel directivo encargados de cumplir por delegación las diferentes funciones que debe cumplir el personero municipal. Este espacio está dotado de un cómodo auditorio en el cual se hacen todas las capacitaciones de la entidad y es también utilizado y de manera satisfactoria lo digo por la Administración Central y por la comunidad en general y está a disposición de cualquier persona que lo requiera para cualquier evento cultural o de capacitación. Nuestra tercera sede, y es un gran logro en este periodo como personera municipal, es aquel espacio conocido más comúnmente como la Casa Roja. En esta casa, una casa tradicional, antigua y hermosa, prestamos una función muy importante a la comunidad del municipio envigado. Uno, el Centro de Conciliación de la Personería Municipal. Y dos, el Centro de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. Este es un espacio que es atendido por funcionarios altamente calificados, preparados para el manejo de una población vulnerable como son las víctimas del conflicto armado y preparados también para ayudarle a la comunidad envigadeña a resolver todos esos conflictos que es posible a través de un tercero imparcial, a través de esa persona amiga que sabe llevar y dirigir un conflicto a una solución que gratifique a las dos partes en conflictos sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria, evitando y generando básicamente paz y convivencia ciudadana. En coherencia con las políticas de medio ambiente, la entidad participó en la adopción de un oasis urbano y hace parte de la Red de Padrinos de Árboles de MetroPlus, con el fin de desarrollar prácticas tendientes a la vigilancia, protección y conservación del medio ambiente. La personera no ha sido ajena a la situación que vive nuestro vecino país Venezuela. Por esto se da una articulación para los procesos de los venezolanos con migración a Colombia, con el fin de proteger los derechos de esta comunidad y en coherencia con lo anterior, se rinde informe ante el Consejo Municipal acerca de la situación de los venezolanos en Colombia. Un reflejo más de los esfuerzos que realiza día a día esta gran entidad, en cabeza de la doctora Virginia López, para el mejoramiento continuo, ha sido la recertificación del INCONTEC. La Personería Municipal de Envigado, dentro del objetivo estratégico de ampliación de la cobertura de vigilancia y protección de los derechos humanos, realiza de manera permanente visitas a diferentes entidades donde se encuentran personas que de alguna manera se encuentran vulneradas en sus derechos o requieren de protección especial. Ellos son el centro de emergencia donde se encuentran los niños, niñas o adolescentes a los cuales se les ha iniciado el proceso de restablecimiento de sus derechos o en alguna situación de maltrato. La cárcel municipal, la URISUR y la estación de policía, donde se encuentran los detenidos de manera transitoria, mientras se les asigna un centro carcelario. Los centros geriátricos y las IPS. Hacemos un llamado a la comunidad envigadeña para que nos informe las amenazas o vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas que allí se encuentran. Que nosotros de manera inmediata interpondremos los mecanismos de protección de sus derechos. Gracias por compartir con nosotros este espacio y los invito a que nos sigan por Facebook Personería de Envigado o comuníquense a la línea 339-4048. También nos encuentran en Twitter como arroba personería envic y en Instagram arroba perso-envigado. ¡Gracias!